Hola amigos, soy Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario. Se acerca una fecha muy importante para nosotros, pero sobre todo para ustedes, la fecha de los grados. La fecha del día de las metas cumplidas, de los esfuerzos hechos realidad. Este mensaje va para los graduandos tanto presenciales como virtuales. Pero les voy a dar unos tips que son importantes para ustedes para que lo tengan en cuenta. Hablemos del escenario. Van a encontrar en el escenario principal una mesa central y una mesa secundaria. En la mesa central está el señor rector, vicerector y directivos. Y en la mesa secundaria están los diplomas y su decano. Al momento de subir, deben dar la mano con la mano derecha y la mano izquierda la ponen en esta posición. Siempre la mano se da mirando directamente a los ojos a los directivos. Cuando lleguen a la mesa contigua, van a entregarles el diploma. Pero primero le dan la mano a su decano y posteriormente con la mano izquierda reciben su diploma. A continuación, verán dos banderas. Se hacen delante de las dos banderas con su diploma de esta manera. Se toman la foto con un fotógrafo que va a estar especialmente para ustedes. Y bajan por la escalera contigua y se sientan donde estaban ubicados. Tomen nota, es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos del tip del vestuario. Mujeres, voy a hablar con ustedes. Cuando vayan a los grados, vayan con muy elegantes y muy lindas como siempre van. Pero por favor, tener en cuenta los tacones. Que sean tacones que se sientan ustedes cómodas, tranquilas y lo más importante, seguras. Al subir al escenario, por favor, no suban con carteras, no suban con celulares, no suban con paraguas ni con gabardinas. Van solas. Ese día al grado le vamos a entregar un plástico para proteger su diploma. Tampoco se queda en la silla. Quedó claro. Hombres. El vestido es un vestido completo. Los vestidos de los hombres tienen, por lo general, o tres botones o dos botones. Cuando son de tres botones, botonamos el botón del centro. Cuando tiene dos botones, como el mío, abotonamos el botón de arriba. Siempre debemos estar, cuando estemos siempre firmes, debemos estar de pie con los botones del saco siempre abotonados. Sonrían, es un momento especial. Recuerden, el chicle es absolutamente prohibido. Reciban estos tips que son importantes para ustedes. Y de antemano, les doy mis más calurosos saludos, mis más felicitaciones a todos los graduandos, porque nos sentimos muy orgullosos de que pongan parte de la familia Gran Colombiana. ¡Feliz día del grado! ¡Felicitaciones! Y recuerden que de bienestar estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida.